Bienvenidos a Comics de la Cueva. Hoy veremos House of M. Número 6. Helicarrier, aquí Agente Especial Crew, llamando desde el Quinjet Rojo 5, solicitando permiso para acercamiento seguro y aterrizaje. Permiso concedido. Bienvenida, Agente Drew. Nadie en S.H.I.E.L.D. podía prever que el Agente Drew estaba metiendo un caballo de Troya en el Helicarrier. Con la habilidad psíquica de Emma Frost, los mutantes y humanos ahora recordando sus vidas antes de la Dinastía de Magnus, pueden moverse con tranquilidad a través de las líneas enemigas. ¿Cuál es el plan, Emma? Pregunta Cyclops. Síganme. Una vez en el puente de mando, Emma sencillamente da nuevas órdenes al Capitán. Establezca nuevo curso, Capitán Grey Crow. ¿Destino? Pregunta el Capitán. Genosha. Ordena Emma. La nave gira inmediatamente en medio del crepúsculo que antecede a las festividades de la Dinastía de Magnus. En Genosha, Magnus comienza a recibir sus visitas. Victor Von Doom es el primero en llegar. Pese que no hace mucho intentó derrocar a Magnus, ahora éste lo tiene acorralado y debe entregarse las frivolidades si quiere mantener su poder. Victor Von Doom. Me sorprendió recibir tu respuesta. Dice Magnus. ¿Más que a mí el ser invitado? Responde Doom. Tenemos que tomarnos fotografías. Avisa Magnus. Paraíso he venido. Mientras los fotógrafos realizan su trabajo, Pietro desde atrás observa con una mirada de preocupación las frivolidades del evento. En el Helicarrier, cada uno de los despertados tienen tiempo para empezar a pensar en la espera de la llegada. Esto genera varios cuestionamientos respecto de si deben o no devolver el mundo a como estaba antes. Es inevitable que algunos, sobre todo los mutantes, piensen que ahora están mejor que antes. Luke Cage intenta contactar a Jessica Jones y al lograrlo descubre que quien esperaba a su hijo antes del cambio de realidad ahora está felizmente en pareja con alguien más. Spider-Man lo observa y al ver su frustración intenta entablar una conversación con Luke. Ambos estaban casados y ahora sus parejas no saben que existen. ¿Has intentado localizar a Mary Jane? ¿Y decirle qué? Pregunta Peter, pero Luke conoce la realidad anterior y la actual. El que ahora tenga éxito no tiene que ver con que no está junto contigo. Reconforta Luke a Peter. Ajá, excepto por el hecho de que no estamos juntos y lo tiene. Cyclops llama a todos a organizarse. Ok, todos, escúchenme. Yo he sido líder de los X-Men desde que era adolescente y siempre me he sentido orgulloso de mi moderación táctica. Respecto a la violencia, siempre abogué por la decisión más moral. Pero hoy, hoy si fracasamos, perderemos todo. Todo por lo que luchamos. Todo lo que hemos logrado, todo será en vano. Todos escuchan atentamente. Así que les digo, sean cuales sean las limitaciones que se pone cada uno por el bien de la justicia, Creo que aquí, hoy, no hay sitio para eso. Y para lograr esto, todos tendremos que luchar sin cuartel. ¿Y cuál es el plan, chispitas? Tres equipos. Espera, 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 espera. Interrumpe Spider-Man. Lo siento, es que quiero saber, ¿vamos a intentar recuperar el mundo? O sea, ¿podemos hacerlo o es demasiado tarde? Lo sabremos cuando lleguemos. Contesta Emma. ¿Y si lo intentamos y no podemos? Plantea Miss Marvel. ¿Tendremos que vivir aquí así, siendo los únicos que recordamos cómo era todo, o se lo decimos a la gente? Emma mantiene su postura de definir qué hacer al llegar, de actuar de acuerdo a lo que encuentren. Kitty no es optimista sobre la situación. Para ella, el daño ya está hecho y no ve forma de revertirlo. Pero de pronto, Jessica Drew corta la discusión con la pregunta que muchos temían hacer. ¿Quién está sufriendo por todo esto exactamente? Magneto consiguió lo que quería, pero nosotros también, ¿o no? Éramos más felices aquí. Todo el mundo lo era. Tal vez era hora de que esto sucediera. Wolverine le advierte que tenga cuidado. Luego se arrepentirá de esas palabras. Jessica habla de la evolución del hombre, pero solo está cegada por la felicidad impuesta. Ella no perdió a una familia como Luke Cage, o revivió la muerte de un ser amado como Peter Parker. Sin embargo, este cuestionamiento corre por la mente de muchos de los presentes. Tenemos que intentarlo, insiste Emma. Tenemos que hacerlo. Debemos encontrar a Xavier. Esta conversación es demasiado para Spider-Man, quien se retira de la sala. Kitty lo nota, pero Luke sabe que Peter necesita un momento a solas. Cyclops reanuda su plan. ¿Ya terminaron? Ok, entonces serán tres equipos. Damas y caballeros, presten atención por favor. En Genosha, los invitados están llegando a la celebración de la dinastía de Magnus, sin percatarse que, a lo lejos, un Helicarrier se aproxima. Es el privilegio de la dinastía de Magnus presentarles a nuestros invitados de honor para esta velada. ¿Y por qué tres equipos, Scott? Pregunta Kitty. Porque incluso con Doctor Strange y Emma ocultándonos, tenemos que asumir que saben que venimos. Contesta Scott. Y aunque no noten que somos nosotros, se darán cuenta de que algo anda mal. No robamos precisamente una bicicleta. Damas y caballeros, el rey Tachala de la Confederación Africana de Wakanda. Una de las guardias de Magnus, Fantasia, empieza a sentir que algo no va bien. El objetivo principal es Xavier, si es que aún está entre nosotros, y que Emma lleve a Laila con él. Notifica Cyclops. Cloak, llevarás a Emma y a Laila donde necesiten. Laila, ¿estás bien? Sí, claro. Sin presiones. Responde nerviosa la niña. Un centinela comienza a activarse a las afueras del evento. Doctor Strange, usted ha tenido éxito comunicándose con Wanda. Recuerda Cyclops. El plano astral es un lugar donde podemos estar al nivel, pero depende de cómo esté su estado mental. La princesa Ororo de Kenia. ¿Necesita a alguien de refuerzo? No, concluye Strange. El rey Namor de Atlantis. Entonces los demás mantendremos ocupada la dinastía de Magnus. Les presento, reyes y honorables invitados, la dinastía de Magnus. Con todos los invitados presentes, la dinastía de Magnus toma el escenario principal. Frente a todas las reverencias, Pietro al frente, Lorna a la izquierda de Magnus, que tiene a uno de sus nietos en su regazo y el otro a su derecha. Y más atrás, Wanda. La dinastía se muestra completa. Sin embargo, Fantasia divisa el peligro. Desde el cielo, un centinela cae en picada hacia el escenario. Magnus y Lorna lo detienen a punto de llegar a colisionar frente a la mirada atónita de todos sus asistentes. Detrás del centinela, llegan todos los que han recuperado la memoria con un Wolverine al frente. El enfrentamiento es caótico. En medio de la lucha, Cyclops grita llamando. ¡Magneto! Y dispara los rayos desde sus ojos, pero Wanda se interpone salvando la vida de su padre. Lorna apenas tiene tiempo de reaccionar. ¡Babby! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Distraídos por el ataque de Cyclops, Magnus y Lorna dejan caer el centinela que destrella junto al suelo sepultándolos. Rogue ataca a Ororo y a Namor sin cuartel. En los jardines del palacio, Cloak deja aparecer a Emma y a Laila. A lo lejos, el sonido de la batalla puede oírse tenuemente. No hay nadie aquí, donde sea que estemos. Exclama Emma. ¿Y sus gritos son de la batalla? Pregunta la niña. Concéntrate, Laila. Tenemos que... Entonces encuentran la roca con la placa en memoria de Charles Xavier. La esperanza de arreglar al mundo se desvanece en un segundo para Emma. Laila intenta procesar que el viaje ha sido en vano, pero Cloak se sumerge en el suelo. ¡Oh, Dios! Exclama Laila con disgusto. Él no va a sacar los huesos o algo así, ¿verdad? Cloak reaparece para informar lo hallado. No hay nada aquí. ¿Qué? Se sorprende Emma. No hay ataúd, ni cuerpo, solo tierra. Explica Cloak. Xavier no está aquí. Aún hay esperanza. Esto aún no termina. Lo que pasa ahora. La Luna es la Luna. El rato. La Luna. Es la Luna. Es la Luna. Ah, el producción. Gracias.